Ya, listo. Bueno, mis queridos estudiantes, nos toca recibir la clase por aquí, por Zoom. Bueno, verá, uno de los temas importantes que nosotros vamos a ver el día de hoy, verá, nosotros ya hemos venido conociendo todos los aportes que ha tenido la cultura griega, entonces venimos conociendo desde pensadores importantes, como qué más, como también cómo nació la democracia y en sí. Y pues bien, ahora nos toca ver algo muy importante y nos toca conocer sobre la mujer griega, pero desde los diferentes ámbitos en los cuales ella participó. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar ya con Hipatia. Recuerda que nosotros ya habíamos visto dentro de filosofía quién era Hipatia, ¿no es cierto? Que era una persona muy inteligente, ¿no es cierto? Pero que también no se le permitía pensar mucho. Vamos a conocer también sobre Zafo, Apacia de Mileto, es decir, el rol de la mujer en Atenas y Esparta. ¿A qué se dedicaba cada una de ellas? En otra palabra, su protagonismo social. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué aportes trajo consigo para la sociedad? Vamos a empezar. Dentro de la antigua Grecia. ¿Qué conoces sobre las mujeres? Que eran, no tenían muchos derechos. Bueno, vamos, señor Coral, le escucho. Sus derechos eran, bueno, al menos en Atenas, si tenían alguna relevancia o también en Esparta. Y de lo que más tareas tenía era el cuidado del hogar, de los hijos y sobre todo maestras en lo que era religión. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos por ahí. Señor Martínez, lo escucho. Lo tomaba en cuenta para pláticas como, por así decirlo, importantes. No podían votar, no podían ser electas hacia la presidencia. Tenían prohibido, por así decirlo, opinar, ya que ellas opinaban y no lo tomaban en cuenta. Muy bien. De los nombres que yo le he dado, ¿a cuál de ellas conoce algo más o menos? De ellas. ¿Qué conoce de ellas? De los tres nombres que le di de las mujeres importantes. ¿De cuáles de ellas conoce algo? De Zafo, de Hipatia, de Astia, de Mileto. ¿De cuál de ellas conoce algo? Cuénteme. ¿De cuál de ellas conoce alguna situación? A ver, cuénteme. Si debe conocer de una. Coral. Vamos de nuevo, señor Coral. Solo de Hipatia y sus conocimientos y algunos inventos en lo que es astronomía y el canon astronómico que escribió ella. Bien, vamos, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos? Señor Hidalgo, me pedía la palabra. De Hipatia se conoce, ya que nos explicó en la clase de filosofía, que era una chica que era muy inteligente, pero no le daban el derecho a que ella opine y dar sus conclusiones. Perfecto. Bueno, verá, vamos a empezar así, no vamos a enmarcarnos dentro de Grecia. Necesito que se traslade su mente a Grecia. Entonces, nosotros vamos a decir que dentro de la antigua Grecia era un mundo en el cual solamente los hombres eran quienes dominaban el ámbito político, social de los estados. Por favor, iráme poniendo atención y irá grabando y tomando nota de ser posible, por favor. Lógicamente, el mapa conceptual usted tendrá que hacerlo en base a las diapositivas, pero siempre sacando, siempre sacando anotaciones. No se olvide ya. Eh, dicen, el organizador igualmente le hacemos horizontal. Sí, mi hijo, horizontal. Entonces, ¿cómo lo construirán a horizontal? A ver, le explico para que tenga una idea. Pon el cuaderno de manera horizontal y más o menos le tiene que quedar de la siguiente manera el organizador. Observen, observe, observe. Lógicamente, aquí, en la parte de aquí arriba, lógicamente, ¿cuál será el título? Lógicamente, el título, mujeres protagonistas de la historia. Aquí abajo, irá una pequeña introducción de lo que yo le estoy diciendo. Y en estos cuadros, ¿quiénes irán? En estos cuadros, ¿irán quiénes? Zafo, Hipatia. Zafo, Aspasia de Mileto e Hipatia. ¿Me hice entender cómo tiene que quedarle el mapa? Sí. Perfecto, ya. Entonces, nosotros decimos en primera instancia que dentro de Grecia solamente los hombres eran quienes dominaban el ámbito político y social de los estados. Es decir, la mujer no podía formar parte de estas situaciones. Vamos a decir aquí que especialmente en Atenas las mujeres se destacaban, ¿por qué? Por sus arreglos personales, ¿por qué? Porque eran consideradas, ¿cómo eran consideradas? Ellas eran consideradas seres inferiores, es por eso que ellas se destacaban simplemente solo por arreglarse, es decir, por más bonita que esté, es lo que contaba. Pero ellas no podían participar dentro del ámbito político, solamente, solamente ellas se encargaban de qué? De las responsabilidades del hogar, es decir, se dedicaban de lleno a cuidar de su hogar, a cuidar que su casa esté limpia, que sus hijos estén cuidados, que la comida esté preparada para cuando su esposo llegue. Bueno, vamos a decir también que algunas otras mujeres tenían algunos otros oficios, pero siempre asociados a esta situación. Por ejemplo, la fabricación de prendas de vestir era uno de los más comunes dentro de la época. Muy bien, vamos. ¿Qué más podríamos decir? Vamos, y ahora sí, nos vamos a enfocar en Atenas, y nosotros vamos a decir que la sociedad ateniense era patriarcal, y las mujeres aquí eran consideradas inferiores. Vea qué brutal eso, ¿no? ¿Cómo denigraban a la mujer? ¿Cómo consideraban que solamente el hombre era el inteligente? ¿Cómo consideraban que solo el hombre era capaz de tomar decisiones? Que solamente él podía ser un líder. La mujer estaba completamente relegada de absolutamente todas estas situaciones. Es decir, la mujer, por eso se dice que aquí, en Atenas, la mujer netamente, en primera instancia, dependía de un tutor. ¿Qué quiere decir? Dependía de su padre, de su esposo, o de su hijo. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. Y ahora yo le pregunto a usted, si dice que las mujeres siempre dependían de un tutor, entonces, si es que ella se quedaba viuda, ¿de quién dependía? Así, pensemos. Del hermano, del padre. Del pariente varón más cercano. No es que quedó viuda y ahí acabó, no, 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 no. Dependía de un pariente varón, el más cercano. No, ahí, hasta ahí, ¿estamos claros? Entonces, aquí se da la existencia del matrimonio, pero el matrimonio en sí se da solamente para satisfacer al hombre. O sea, mira, solamente para satisfacción de él, para nada más. Y aquí decimos nosotros que en Atenas solamente pocas mujeres lograban tener conocimientos en lo que es la ciencia, en lo que es la filosofía, en lo que es las artes. Solamente poquitas. Hasta ahí. ¿Estamos claras? ¿Claros? Listo, vamos. Entonces, vamos con nuestra primera mujer importante, las mujeres griegas más destacadas. Y vamos con Zafo. Es también conocida como Zafo de los lesbos. ¿Pero por qué? ¿Por qué cosa es conocida así? Irá tomando nota. Ya está empezando a armar usted su mapa conceptual. Ahorita ya debe estar empezando a armarlo. Bueno, ¿por qué ya pasó la mayor parte de su vida en la isla griega de lesbos? Por eso es conocida como Zafo de lesbos. ¿Por qué ha sido conocida así, señor Alarcón Vladimir? Porque la mayor parte de su vida pasó en una isla. En la isla griega de lesbos. Ya, el lugar donde ella nació. De ahí dice, dominó a su hogar como casa de las musas. Pero también nosotros vamos a decir que ella fue la poetisa más importante y leída de la antigüedad. La poetisa más importante y leída de la antigüedad. Vamos, dicen, allí funcionó una escuela para niñas donde aprendían que maneras sociales, poesía, canto y danza. Pero nosotros vamos a decir que esta escuela funcionó específicamente en lesbos. Era una escuela literaria para chicas jóvenes, lógicamente de origen noble, de origen noble. Nosotros vamos a decir que de este personaje importante solamente se conservan alrededor de 50 versos. Solamente se conservan esa cantidad de obras. Y ahí, ¿qué pasa en estas obras? En estas obras, en estos 650 versos que escribió ella, simplemente, ¿qué hace aquí? Cántanos, ¿cierto? Las íntimas alegrías y penas, ojo, y penas de sus amores. ¿Creando qué? Creando un mundo de sensibilidad y sentimientos. Hasta ahí. Ocupó un lugar destacado entre los grandes de la poesía, por lo que le acabo de decir. Sus poemas fueron leídos por poetas como Ovidio, Catulo y otros clásicos temáticas homosexuales. Vamos a decir que aquí, que por su sensibilidad y naturalidad de sus poemas, ella ha sido inspiración para muchos poetas a lo largo de la historia. Listo, hasta ahí. ¿Avanzo? ¿Necesita que le repita algo, por favor? Dígame. ¿Necesita que le repita algo? ¿No? Perfecto. Vamos, vamos con la siguiente. Es Aspasia de Mileto. Vamos, de lectura, señorita Noelia Armas. Alarcón Blarivir, de lectura, por favor. Refugiada de guerra que llegó a Atenas, pareja, pareja de Pericles, enseñó retórica, su vida privada y su influencia fueron objetivo de crítica. Las mujeres han sido eclipsados por relatos sobre su sexualidad. Ya. Usted tiene ahí la imagen. Irá construyendo su mapa, por favor. Lógicamente, Aladito, usted tiene que sacar las flechitas de lo que le estoy explicando. Antes de finalizar la hora, le reviso cómo están esos apuntes de lo que usted está haciendo en clase. Verá. Le voy a revisar los apuntes de todo lo que estoy hablando. Vamos. Verá. Nosotros con Aspasia de Mileto vamos a decir que esta estuvo unida al político y líder Pericles. Una persona también sabia, ¿no es cierto? Pero también a Plutarco. ¿Por qué? Porque Plutarco, recuerde usted que fue biógrafo de Pericles, pero también fue su enemigo político. Y él se refiere a ella como una étera. ¿Qué será étera? ¿Qué será étera? ¿Quién me dice qué será étera? ¿Qué idea tiene de que sea étera? ¿Qué idea tiene de que sea étera? Una chica de compañía, no se olvide, una chica de compañía. Listo. ¿Qué más? Vamos a decir que la señora Aspasia de Mileto tuvo gran influencia dentro de la política y también dentro de la vida cultural de Atenas también jugó un papel muy importante. No solo por la relación que ella mantenía con Pericles, sino por su extraordinaria sabiduría. Fue conocida por eso. Como ella era extranjera, pasó algo muy importante con ella. Al ser ella extranjera, pues se le permitía participar en reuniones de varones. Y en estos espacios fue donde ella fue ganando fuerza, fue ganando apego dentro de la sociedad. Su casa en sí fue un centro cultural. Un centro cultural. De hecho, su nombre, el nombre de Aspasia de Mileto, se encuentra mencionado en los escritos de autores como Platón, Genofonte, Esquines Socrático, Antítesis. Entonces, nosotros diríamos que Aspasia de Mileto logró convertirse en la primera mujer filósofa. En una época en donde solamente los hombres, a los hombres se les permitía pensar. Hasta ahí. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? ¿Puedo? Listo. Algo más que hay que decir de Aspasia de Mileto. Ella fue una demócrata ateniense. Ella también se encargó de enseñar lo que es la retórica. Y ella llegó a formar parte de círculos intelectuales y políticos de aquella época. Necesita que le repita algo, por favor. ¿Puedo explicar, por favor, lo de Pericles y el escritor? Gríteme, mijo, porque no lo escucho. ¿Me puede explicar, por favor, lo de que fue pareja de Pericles y del otro escritor? Ay, 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 a ver, vea, nosotros en primera instancia decíamos que Aspasia de Mileto estaba, estuvo unida, ¿a quién? Al líder Pericles. También a Plutarco. Pero Plutarco, ojo, ojo con lo que le digo. Plutarco solamente era el biógrafo de Pericles, pero también se considera que él fue su enemigo político. Y él lo que hace es referirse a Aspasia diciéndole que era una hétera, es decir, una chica de compañía. Aunque actualmente eso, eso se duda en realidad de que se haya manifestado esta situación. ¿Por qué? Porque Plutarco tenía un sentido irónico para escribir sus obras o sus escritos. Ahí le dije que Aspasia de Mileto, ella tuvo una gran influencia en la política y en la vida cultural de Atenas. Independientemente de la relación que ella tenía con Pericles. Ella fue conocida por su sabiduría. Por eso le dije que aquí, al ser ella una extranjera, a ella sí se le permitía participar en la reunión de varones. Y aquí es donde ella fue tomando más fuerza, ¿no es cierto? Aquí es donde ella ya se ganó su espacio, ¿no es cierto? Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Desea que le repita algo más? ¿Sí? ¿No? Le dije, por favor, que Aspasia de Mileto también es una demócrata ateniense. Enseñó lo que es la retórica y llegó a formar parte de CIC, círculos intelectuales y políticos de la época. Me voy, me voy de aquí. ¿Puedo irme de aquí ya? Sí, sí me voy con Hipatia. Que ya Hipatia le conocimos en filosofía, ¿no es cierto? El canon astronómico, ¿no es cierto? Una persona muy inteligente, una persona muy sabia. Una persona, ¿no es cierto? Que con su fuerza se imponía. Que trató de que de llegar muy lejos. Y que de ella no se tiene ningún escrito. Pero, sin embargo, sus discípulos lo hicieron conocer, ¿no es cierto? Vamos, Hipatia, como usted ya sabe, ella nació en el 375, específicamente en Alejandría. Por eso se le dice Hipatia de Alejandría. Ella estudió en Roma y Atenas. No se olvide. No se olvide. Y ahí, cuando ella estudió de ahí, es que ella regresa a su ciudad natal a enseñar lo que es la filosofía, la astronomía y las matemáticas. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? No se olvide que nosotros decíamos que era Hipatia. Hipatia era hija de quién? ¿Quién me hace acuerdo? Vamos, ya vimos en filosofía. ¿Quién me hace acuerdo? Yo. Y Hipatia era hija del astrónomo Teón de Alejandría. El astrónomo Teón de Alejandría. Él fue un astrónomo y matemático griego, no se me olvide, que vivió durante el siglo V. Es por eso que su padre le dio una educación profunda en matemática, astronomía y filosofía. Y de ahí se dice que además ella escribió, no cierto, sobre geometría, álgebra y astronomía. ¿Qué más, qué más, qué más decíamos? La matemática y astronomía eran formas de aplicar la filosofía. Señor Goyes, ayúdeme a leer, por favor. Goyes. Hipatia. Sí, Liss, aquí estoy. Hipatia. Estudió en Roma y Ángel. No, eso ya pasamos, estamos abajo. Su comprensión de la ciencia. Goyes. Su comprensión de la ciencia antigua quedó en sus suscritos y comentarios. Siga, siga. Inventó modelos de astrolabios, planísferos y hidroscopios. Ya, aquí nos estamos, aquí no nos dice una situación importante. Recuerde que Hipatia perteneció a la escuela neoplatónica. No se olvide de eso. Hipatia perteneció a la escuela neoplatónica de Alejandría. Hipatia, en cambio, es considerada como la primera mujer científica de la historia. Vea qué mujeres para inteligentes. Mire, qué mujeres para tan pilas. Mire cómo lograron consagrarse cada una de ellas en una situación diferente. Y, pero, como no todo lo que brille es oro, nosotros vamos a decir que su vida se desenvolvió en medio de un sinnúmero de conflictos paganos del antiguo imperio romano. Y, lógicamente, de la naciente religión católica. ¿Cómo murió Hipatia también? Ya le expliqué. Acuérdese, ¿quién me hace acuerdo? Vimos en filosofía. ¿Cómo murió Hipatia? Apedreada, descuartizada y quemada. Perfecto. Ella fue asesinada por una turba de qué? ¿De qué? ¿De? De cristianos. De cristianos. Ella fue asesinada por una turba de cristianos. ¿De en qué año? En el cuatrocientos quince. Y, como era de esperarse, su muerte quedó en la impunidad. Es decir, no se hizo absolutamente nada. Ya. Hasta ahí. Profe, disculpe, cuatrocientos quince antes de Cristo. No, después, mijo. Después de Cristo. D punto C. D punto C. D punto C después de Cristo. No antes. Entonces, nació el trescientos setenta y cinco después de Cristo. No antes. A ver, a ver, ya. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde me está preguntando, señor Corallana? Es que al principio, cuando usted empezó a hablar de hipatia, dijo trescientos setenta y cinco antes de Cristo, que nació. Ya. Entonces. Y dijo que. Cuando empecé a hablar. No, nació, dije, nació en el trescientos setenta y cinco después de Cristo. D, C. D punto C. ¿Qué iba a decir? ¿Dónde? Dónde, dónde. D, C. D punto C. Listo. Y ella, por eso le dije que ella era hija del astrónomo Teón de Alejandría, astrónomo y matemático griego que él vivió en el siglo V. Ya. Listo. Vamos. Listo. Entonces, verá. Hasta ahí hemos construido nuestro mapa. Entenderáme bien. El mapa debe quedarle así. Debe quedarle así. De esta manera debe quedarle su mapa. Muéstrame en pantalla, por favor. Muéstrame en pantalla cómo tiene. Muéstrame los apuntes. Vamos. Muéstrame. Ya. Debe tener las tres. Perfecto. Perfecto, señor Coral. Vamos. Ya quedamos de manera horizontal, señorita Arócarla. O esos son los apuntes. Esos son los apuntes. Luego voy a pasar al... Ah, ya. Listo. Listo. Muy bien, Carlita. Muy bien, muy bien. Vamos. 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 Ya, verá. Hasta ahí hemos terminado esta partecita de aquí. Ahora. Otro tema. Póngale en la siguiente. hoja. Póngale en la siguiente hoja. Ya. Déjale ahí las mujeres. Ya no me le tope ahí a las mujeres. Ahí terminamos con las mujeres más importantes de Grecia. Ahora vamos a ver. Perfecto. De la mujer en Atenas y Esparta. ¿Qué es lo que usted tiene anotado dentro de sus contenidos programáticos? Sí. Creo que ya falta cinco para acabar la hora. Sí. Ya. Perfecto. Entonces. Es sencillito. En esto no nos vamos a demorar porque yo ya le di la introducción al principio. Me dijo algo, mi hijo. ¿Alguien habló? Sí, profe. Ya se va a acabar. ¿Y a cuánto nos falta? Ya cuatro minutos. Cuatro. Sí avanzamos en cuatro. Como esto no es tan profundo, déjeme, vamos a avanzar en esto. Solamente este le va a hacer anotación para abajo. No le haga mapa. Solamente anotación vertical. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí me entiende? Solamente anotación vertical. Ya. Ya. Listo. Dice el rol de la mujer en Atenas y Esparta. Yo ya le di al principio, ¿no es cierto? ¿Cómo era? ¿No es cierto? Pues la sociedad ateniense, aquí toma la nota de lo que le digo, era patriarcal. Y las mujeres eran consideradas inferiores, ¿no es cierto? Es decir, consideraban que la mujer no era tan inteligente. Y que ellas necesariamente siempre estarían dependiendo de un tutor, sea este su padre, esposo o hijo. Recuerde que al principio también le dije que en caso de las mujeres quedar viudas, ¿qué es lo que pasaba? Se tenían que hacer cargo o tenían que pasar a depender del pariente varón más cercano, ¿no es cierto? Y decíamos que aquí, si verá que estoy en Atenas, específicamente dentro de Atenas, el matrimonio surge, pero solo como medida de satisfacción. ¿A quién? Al hombre. De lectura, señor Coral. La diversa de polis se extendieron en Grecia. Diferencias entre las mujeres en Atenas y Espasta. Las características del rol femenino eran más específicas y más estudiadas. Ahí es de Esparta. Ya, mire, es lo que estamos viendo. Mire, mire, mire lo que estamos viendo aquí. Las mujeres atenienses estaban, dice, dedicadas a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, los adinerados, dice, las adineradas a controlar el trabajo y las labores de los esclavos. Las mujeres no eran ciudadanas. Ojo con eso, mire que no eran ciudadanas. Por ende, al no ser ciudadanas, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que pasa en no ser ciudadanas? ¿Qué es lo que pasa en no ser ciudadanas? A más de la vida política. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice? Al no ser ciudadanas, no gozan de ningún tipo de derecho, de ningún tipo de oportunidad. Ellas, dice también, aquí hay que decir algo muy importante que pasó en Atenas. Este es un dato curioso que le voy a dar ahorita, verá. En Atenas, en Atenas también existían las llamadas éteras o hetairas. ¿Quiénes eran ellas? Ellas eran las damas de compañía. Lógicamente, de cultura superior. Refinadas, ¿no es cierto? Educadas, muy bonitas. Hasta ahí. Estamos claros. Ellas, en su mayoría, eran hijas de extranjeros. Ellas, en su mayoría, eran hijas de extranjeros. En otras palabras, estas mujeres se encargaban de dar servicio a quienes? A los hombres dentro de salones, de reuniones específicamente. Donde conversaban de diferentes temas, entre ellos la filosofía, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí. ¿Claro? Sí. Y vamos, vámonos por aquí. Le necesito ver. ¡Ah, Esparta! Propinatura. Ya, listo. Se nos acabó la hora. Nos quedamos en Esparta. Entonces, mis queridos estudiantes, que finalizaremos la otra hora de clases. O si desea, hágale una toma, una captura, que ya es facilito también. Recuerda que en Esparta, en cambio, tanto hombres como mujeres se educaban de manera igualitaria. La educación era obligatoria. Vamos. Listo, mis queridos jóvenes. Quedamos hasta ahí, entonces. Quedamos hasta ahí. Quedamos hasta ahí. Que les vaya muy bien. Cuídenseme mucho. Cuídenseme mucho. No salga de casa. No salga de casa. Un abrazo grande. Nos vemos la siguiente hora clase. Creo que tenemos. ¿No? No. Sí. Chao, chao. Chao.